¡Somos los alumnos de Segundo A! Nuestro proyecto es de juegos tradicionales. Los juguetes tan isoniares son bonitos. Haremos un papalote. ¡Pero les guste! Amarramos dos balas en forma de cruz. ¡Pegamos papel china de cualquier color! Formando un rombo de un material ligero. Cortar tiras para hacer la cola, como se muestra en la imagen. Así quedaron nuestros papalotes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video